En el año 2012, existía un programa en internet llamado El Show del Retard Gamer. Comenzó como un programa de informativas reseñas de videojuegos y terminó como un recopilatorio de las vivencias de nuestro problemático protagonista y su amigo extraterrestre. Entonces, ¿qué le depara el destino al Retard Gamer? Entonces, ¿eso quiere decir que estamos de vuelta? Ajá.